Saludos chicos, estamos un día más aquí y hoy traemos un vídeo, bueno, pues un poquito distinto del que vamos a ver una activación nueva, una activación nueva y es que de los creadores de la bofetada en la espalda y esto sí que ya es activación extrema, un discazo, sí que es cierto que es un disco no de hierro, sino que es de goma, pero bueno, es espectacular porque se nota como le dan la espalda y además de los creadores de activación con bofetada en la espalda llega el discazo en la espalda, increíble, increíble porque no voy a parar de ir poniéndole este vídeo porque me parece espectacular Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo La que llevan estos dos levantadores, pues ya estoy, ya digo, es que puedes ver bofetadas en la cara, bofetadas en la espalda, golpes, yo que sé, yo que sé, puedes ver mil cosas pero es que ya el discazo en la espalda, que bueno, que por mucho de goma que sea, si se te va la pinta, es que le, yo no digo que le partan la espalda, vamos, porque las vértebras se le descolocan dos o tres vértebras como mínimo porque vamos, menudo castañazo, menudo castañazo le vete y si se le va un poco la fuerza y no sé, que le puede hacer mucho daño y es que el de delante, tampoco es que lo vea muy, 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 muy musculado o sea, en el sentido de que no le veo que tenga un buen colchón en esa zona como para amortiguar este golpe, pero bueno, hace la sentadilla y por lo que sabemos, el levantador está bien por lo que supongo e interpreto que no será la primera vez que le pasa y pues la cosa va bien, ¿no? le sirve para poder levantar kilos con esto ya digo, no me voy a enrollar mucho más, así que me gustaría mucho saber qué os parece este tipo de activación, el discazo en la espalda y si vosotros hacéis algún tipo de activación, ¿cuál hacéis? a ver, venga, a ver quién es más original en la activación ya digo, con esto no me enrollo más, chico, como siempre, agradecer vuestro apoyo al canal y si queréis, nos vemos en próximos vídeos no, no, no ¡Gracias!